Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 20 de junio Beata Margarita Val y beatos mártires de Irlanda del siglo XVI y XVII Margarita Birmingham nació en Irlanda en el seno de una familia de aristocracia En 1530 con unos 15 años se casó con Bartolomé Val que fue alguacil de Dublín entre octubre de 1541 y octubre de 1542 y mayor de la ciudad entre 1553 y 1554 Bartolomé Val murió al cabo de 38 años de matrimonio en los cuales tuvo con Margarita nada menos que 20 hijos pero de los cuales solamente sobrevivieron 5 3 varones y 2 mujeres Cuando en 1568 quedó viuda Margarita pensó emplear su tiempo en alguna buena obra y así ella una respetable señora de Dublín decidió abrir en su casa una escuela donde ofrecer educación y formación a los niños y jóvenes procedentes de familias católicas las cuales muy pronto le mandaron alumnos de todos los rincones del país la instrucción la buena educación y la piedad que ella les transmitía acreditaron a los ojos de los padres y de los propios jóvenes la institución de Margarita a su vez no tenía inconvenientes corriendo riesgos en acoger sacerdotes católicos en su casa pero a finales de los años 1570 fue denunciada y registrada la vivienda hallaron a un sacerdote diciendo misa por lo que Margarita fue a parar a la cárcel de la que salió pronto con la ayuda de dinero y de algunas personas influyentes pero no salió escarmentada pues continuó su labor educativa y apostólica el problema lo tuvo en su propia familia cuatro de sus hijos siguieron siendo católicos pero el mayor Walter era un protestante decidido y llevaba a mal las amonestaciones de su madre para que se hiciera católico la cosa se agrió al extremo de que Walter arrestó a su propia madre la llevó por las calles de la ciudad en un zarzo y la metió en prisión seguramente se la acusó de recusar el acta de uniformidad el hecho es que permaneció en la cárcel donde padeció tanto de su salud que resquebrajó y vino a morir en ella a los 70 años después de 3 años de encierro fue beatificada el 27 de septiembre de 1992 por el santo padre Juan Pablo II esta época de la historia de Irlanda se caracterizó por una gran persecución religiosa la historia religiosa de Irlanda que ya en el siglo XI contenía en sus tres martirologios 1800 santos presenta a partir de entonces una playa de defensores de la fe que dan su vida generosamente por la religión católica un hecho evidente y un fenómeno extraordinario en la vida de un pueblo poco numeroso mientras los perseguidores triunfan en el orden político, militar y económico fracasan en su intento de arrebatar la fe católica al pueblo sojuzgado la población de la isla de los santos pierde casi 4 millones de habitantes a causa de la persecución pero esta ha contribuido a que una nación insignificante que en la actualidad no alcanza los 4 millones dentro de su territorio haya lanzado a otros países como Norteamérica más de 12 millones de católicos que están sembrando su espíritu y su psicología en otros pueblos jóvenes de grandes perspectivas en el porvenir durante la época penal de la dominación de la iglesia las leyes son ominosas se necesitaría mucho más espacio del que disponemos solamente para dar una idea de lo que fueron las leyes penales los católicos no tenían derecho a la cultura ni a los cargos públicos no había acceso a la universidad o a los centros educativos no se podía hablar el idioma propio no se podía tener posesiones solamente cuando la persecución amaina se tolera el que un católico posea un caballo a condición que su valor no exceda las 5 libras se persigue a los clérigos se calumnia a los obispos se destruyen pueblos enteros se trata de hacer de la población católica un grupo de ignorantes empobrecidos el lema de Cromwell es este los católicos a Connor o al infierno Connor era la parte más pobre del país donde la gente moría de miseria y de hambre aún en el mismo siglo XVII pueden encontrarse hechos como la matanza del padre John Murphy que por cierto estudió su carrera sacerdotal en la actual Casa de la Santa Caridad de Sevilla entonces seminario a quien dividieron en pedazos ofreciendo los trozos de su carne a un vecino católico para que los comieran un monumento conmemorativo se halla actualmente cerca de Wadsford lugar de su martirio es sorprendente que un pueblo sobreviva indemne después de una persecución de siglos si se viaja por los lugares en donde un día estuvieron las cristiandades paulinas no se encuentran ni un superviviente ni un templo todo desapareció bajo la invasión de los turcos y después de la primera guerra europea solamente en las cavernas de los montes se hallan a veces restos de antiguos mosaicos en cambio aquí en la isla esmeralda el viajero contempla un pueblo rejuvenecido después de siglos de sufrimiento sus iglesias son espléndidas mientras que las de sus viejos perseguidores están vacías oscuras y polvorientas no importa que estos alardeen de tener las iglesias tradicionales del país la iglesia no es un edificio arrebatado por la fuerza sino una fe y una sociedad perfecta instituida por Cristo y eso es lo que se descubre sobre los jaspes de los templos recientes de la católica Irlanda cuando en 1828 Daniel O'Connell consigue la emancipación una nueva vida comienza para el catolicismo irlandés la libertad de los 26 condados lograda en 1921 ha hecho posible que la nueva generación sea la primera que experimente la conciencia de vivir Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad amén feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre a la Virgen